San Gregorio Tlapulco, Xochimilco, es un gran surtidor de maíz, habas, chiles, frijoles, calabazas, zanahorias y espinacas, y surte al resto de la Ciudad de México. En este pueblo aún se conservan chinampas centenarias donde se siembran diversos productos agrícolas, y antaño había más agua en sus canales. Estos elementos son parte de su identidad y los habitantes del lugar los reconocen como tal. Por eso, los habitantes de este lugar están dispuestos a defenderlos, tal como lo hicieron ante las recientes obras de drenaje que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México intentó realizar, pero que impidieron a través de manifestaciones que terminaron en un plantón que duró nueve días. Es un pueblo originario, son de los primeros pueblos que se fundaron, pero además tiene recursos naturales, como ya lo ven, o sea, no todos los pueblos tienen un número de pozos de agua tan extensos, y además este pueblo tiene una identidad chinampera, misma que se consideró para ser patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, es también zona de pasos de varias vías de varios poblados. Entonces, San Gregorio tiene una importancia ya sea histórica, económica, cultural y obviamente ecológica y de recursos naturales. Hortensia es habitante de San Gregorio y se siente orgullosa de haber nacido en este pueblo originario. Ella, junto con sus vecinos, recuerdan con nostalgia cuando había tanta agua que hasta se podía pescar. Aseguró para la silla rota que solo estaban en contra de las obras, pero el 2 de diciembre todo cambió y la situación subió de nivel cuando policías encapsularon a personas de la tercera edad. Esto ocasionó que los pobladores bloquearan con un plantón las avenidas principales, debido a la indignación que ocasionó el trato a sus adultos mayores. Esto surgió después de esta represión y nosotros no teníamos ninguna intención de afectar absolutamente nada, excepto detener la obra. Esto era todo. Esto es gracias a la insensibilidad y al abuso de las autoridades, porque entonces ya el pueblo se molestó y ya vinieron varias gentes y pues ahora no pasan. Y después también se solidarizó San Pedro y cerraron la carretera federal, porque pues fue a todas luces un abuso. No es nuestra intención permanecer más tiempo aquí, pero sí llegar a que haya la cancelación y que se saque la tubería. Pero los agravios en el pueblo iban más allá de las obras. Representantes del pueblo acusaron a la administración del alcalde, el morenista José Carlos Acosta, de tener sus operadores políticos que a su vez son los únicos beneficiados con las obras. En su pliego petitorio pidieron la devolución de la biblioteca del pueblo, la cual, aseguraron algunos pobladores, en lugar de ser sitio de lectura, es usada como un arisco por funcionarios de la alcaldía para organizar fiestas. También se esparció el rumor de que las obras eran para robar el agua a San Gregorio, porque la tubería que se veía era estrecha y con una raya azul pintada. Lo que algunos dijeron era material para agua potable y no de drenaje. Las inconsistencias de la obra, que hace pensar que es de agua potable y la máquina que fue a abrir una válvula, que no tenía que ver con drenaje, sino con agua potable. Y la segunda es que no importa si sea de drenaje, el drenaje aquí está colapsado en nuestro pueblo y pasar una línea más de drenaje sí puede beneficiar a uno, pero vuelve a perjudicar al pueblo. Nosotros tenemos ya una descarga de agua negra de seis pueblos que pasan por nuestro territorio. Entonces otro más ya es un abuso y sobre todo ni siquiera por eso no se consulta, supongo. Tenemos problemas de agua potable, tandeos, desabastos, no hay distribución en todo el pueblo sabiendo que tenemos pozos. El 9 de diciembre, el secretario de gobierno capitalino, Martí Batres, se reunió con representantes del pueblo. El funcionario les ofreció cancelar las obras a cambio de levantar el plantón. La asamblea del pueblo aceptó y las barricadas fueron retiradas en las primeras horas del 10 de diciembre. De acuerdo con el documento Pozos de Agua Potable Existentes en la Delegación Xochimilco, elaborado por la SACMEX, actualmente en San Gregorio Atlapulco hay seis pozos de agua potable.